Amigos de Benevisión, un placer enorme saludarlos desde el Luis Aparicio el Grande de la ciudad de Maracaibo después de haber solventado nuestros problemas técnicos. Ya estamos aquí, el juego está igualado a una carrera a la altura del quinto episodio entre bravos de Margarita y Águilas del Zulia. Les saludamos Reyes Medina, Joan Urdaneta y quien les habla Héctor Cordigo. Todo suyo, Joan Urdaneta, San Andrea. Muchas gracias, Cordido Pereira. Aquí estamos en el quinto episodio en su parte alta con Kate Gota tomando turno dos out bases limpias. Y allá va Mike Talsman a buscar la pelota y haciendo una espectacular jugada. Otra vez deleitando a la afición Talsman, un jardinero central extraordinario que lamentablemente se va a ir y no va a continuar con el equipo de las Águilas del Zulia. Así que cero para el conjunto de los bravos en la mitad del partido, se está una a una. No, este no es Pascual, este es César Carrillo que entró en el inning anterior ya de relevo. Este es César Carrillo que entró en el cuarto inning, lo retiró uno, dos, tres con un ponchado porque el trabajo de tres innings de Pascual ya terminó. Estaba en su primera presentación. Cambiaron porque... No, ajá. El abridor era Carrillo hoy. Y vamos a ver si está tocando Lipson Avan, el quinto inning, como juego está una a una. Si fueron las carreras. No está tocando Lipson, me parece muy bien. Bueno, comenzó la semana pasada. Allí tiene esos números. Y de aquí al final vamos a ver cómo termina y la posición definitiva de las Águilas podría darle esa opción de optar al más valioso de esta campaña. Segunda base por bolas que recibe el equipo Zuliano. Giovanni Urchela viene ahora a tomar turno. Entre tercera y el campo corto detiene la bola Edgar Durán, pero no puede hacer más nada. Es un hit. Maltín Polarte invita al juego de las celebridades en honor a Omar Vizquel este 29 de noviembre desde las 5 de la tarde. Las del empate en circulación viene el cuarto bate Reinaldo Rodríguez y sale Henry Blanco desde el dock out de los bravos. Ya Henry pidió a el derecho Carlos Navas para que venga a encargarse de esta situación cuando el equipo de las Águilas tiene el empate en circulación. Ese es Carlos Navas, el nuevo lanzador entonces de los bravos de Margarita. Extraordinaria efectividad de 1.33 en 21 tercios. Tiene además un haul, tres victorias, una sola derrota. Le han dado apenas 10 hits, un hit cada dos innings prácticamente. Y más de un ponche por innings para Carlos Navas que le pesa a la recta. Momento interesante aquí. Ha traído a uno de sus mejores brazos en el partido Henry Blanco. Uno de sus mejores brazos en el campeonato para este partido. A ver si tiene todavía espacio. Persigue por allí por la inicial. José Osuna y captura la bola para el primer out. Yo creo, Reyes, que el único momento que no fue efectivo nada. Bueno, se escapó la pelota aquí. Trató de sorprender allá en segunda y viene para la goma José Pirela y se va a meter hasta la tercera hora Urchela con el disparo del jardinero izquierdo. Trató de sorprender Osuna allá al corredor en la segunda base. Esto es lo que propicia un pelotero como Pirela. Sí, definitivamente, porque no había ninguna oportunidad. Vea dónde va Osuna. Ahí está Osuna. Toma la pelota. Repetición, Martín Polar, que te invita al juego de las celebridades. Adquiere tus entradas en TiqueMundo.com. Porque tú dijiste, no había ningún tipo de posibilidad. Y este es el segundo error que tiene entonces Osuna en el partido. Vea cómo cambia la situación. Después que Carlos Navas dominaba al peligrosísimo Reinaldo Rodríguez, dejaba corredores en primera y segunda. Ahora, por un out, el empate está en tercera. Y defiende el empate. Henry Blanco colocando su cuadro ligeramente adentro. Ahora, es la segunda. Parece muy corto. Urchela no se monta. Va a esperar si cae la bola. Y efectivamente cayó la bola. Hit para Jesús Flores. Empató el partido. Flores con su segundo hit del partido. Un hit para el Team Polar. Te invita al juego de las celebridades. En honor Omar Vizquel este 29 de noviembre desde las 5 de la tarde. Sencillo de Flores pone esto otra vez igualado. 3 a 3 el partido. Reacción rápida de las Águilas del Zulia. Bueno, yo iba a decir, Reyes, que la única vez que se vio fallar, si es que se le llama fallar a Nava, fue cuando le dio corona el jorrón en aquel juego que estaba en suspenso en el parque universitario. Se reanudó el partido, igualado a una carrera. En cero bola, dos extraes, estaba corona. Y al primer picheo se la sacó por el jardín derecho. Y después metió dos ponches y se acabó el inning. Bueno, y esa era la única falla que tenía Nava. Ayer también lo trajo Henry Blanco para lanzar el viernes. Estuvo mucho tiempo descansando en el dogado Nava. Hacia aquí, cuatro bolas malas corridas para Ali Castillo. El que más se ha sacrificado en la temporada y el que mejor toca la bola en las Águilas es Jonathan Herrera, que viene a continuación. Sí, pero está saliendo Henry Blanco. Y si le van a tocar la pelota, que sea ante un pitcher zurdo, probablemente para poner a Herrera a la derecha. Así que vamos a esperar a ver qué decisión toma Henry Blanco. Sí, ya le quitó la pelota a Nava. Así que va a venir un nuevo lanzador por el equipo de los bravos de Margarita. Un zurdo vendrá a enfrentar a Jonathan Herrera. En breve regresamos. Ya Herrera pidió un nuevo casco el viernes. No estaba disponible Ramírez. Venía dos días seguidos Ramírez de relevar. Así que Herrera probablemente tocando la pelota aquí ante Yepes. En primera Alí Castillo significa la de irse arriba del equipo zuliano desde ya enseñando el bate para tocar. Y Herrera lo vuelve a hacer de manera satisfactoria. Estupendo el toque de bola de Jonathan Herrera. Un maestro tocando la pelota, Jonathan. El sacrificio entonces por en segunda Alí Castillo y el zurdo Tauchman ante el zurdo Yepes. Comió muchos años en grandes ligas Jonathan Herrera. Sí, tocando la pelota. Y parte de las cosas que tenía que hacer es correr, tocar la pelota. Ahí está la repetición de Martín Polar que te invita al juego de las celebridades y adquiere tus enteradas en Tiquemundo.com. Boleto. Sí. Bueno, hay tres heridos. Dos con esto. Dos y dos. Dos y dos el viernes en cuatro ocasiones. Ahora ahí va Henry. Sí, va a traer el derecho a Redondo. Ahora sí. Que todavía no lo ha llamado, pero allí va Henry Blanco. Bueno, uno de los pocos managers que yo veo que usa las medias altas, ¿no? Dos rápidos Castillo y Pirela envasados. En segunda Castillo, en primera José Pirela, el Águila Negra. Giovanni Urchela. Viene a tratar de poner arriba el equipo de las Águilas del Zulia ante el dominicano de San Pedro de Macorís, José Arredondo. En segundo episodio, la carrera que empató el juego. Esto hizo Urchela el viernes. Inmenso y colosal. Por allá, por todo el jardín izquierdo. Hay dos out. Esto a favor del equipo de los Bravos. En foul, la cuenta está en un ayuno. La acción solventa ante esa lista Giovanni Urchela. Quinto lanzador que utiliza Henry Blanco hoy. El récord de más robos en un partido en nuestra liga es de Caribes. Caribes de Oriente. Diez bases robadas. Dos Joe Hall, dos Jeff Fry, dos Sukumer. Una Leonardo Hernández. El batazo de Urchela se llevó en claro al jardinero izquierdo. La pelota pica, balo profundo. Ya anotó Castillo y casi que lo alcanza Pirela que viene detrás de él también anotando en carrera. Con otro doble, el líder en dobles de la temporada. Giovanni Urchela pone arriba el equipo de las Águilas del Zulia. Cinco carreras por tres con este doble de Maltín Polar te invita al juego de las celebridades. En honor a Omar Vizquel este 29 de noviembre. Otra vez responde Giovanni Urchela y llevándose en claro al jardinero izquierdo pone arriba a las Águilas del Zulia. Bueno, aquí no era fácil la decisión para Henry Blanco. La primera libre con dos out. Me enfrento a Pirela. Bueno, por favor Pirela te da el mismo batazo pero en vez de cinco a tres es cuatro a tres. Pero con dos out podías correr ese riesgo y prefirieron bajarse con Urchela. Y ya sabemos, ya lo venía diciendo Joan. Entonces su carrera número once esta semana, ¿qué empuja? Once impulsadas esta semana. No, tiene que ser el más valioso. Muy bien, doble número doce. Es la temporada para Urchela. Líder en dobles y no comenzó jugando. Con doce. No arrancó la temporada. Giovanni Urchela. Bueno, y una vez más fracasa Redondo. El viernes lo trajeron y dio ocho boletos consecutivos. Cuatro, dos boletos consecutivos con ocho pincheos seguidos. Ah, ok. No tiró ni un strike. A los últimos octavos y nueve no bate del sur. El viernes lo trajeron de relevo. Ocho pincheos malos seguidos. Lo sacó Henry Blanco. Y hoy vuelve a fracasar. Ante Urchela. Un gran trabajo está haciendo con el sur. El tercer avance no puede. Tampoco llega el campo corto. Pisó tercero Urchela y viene embalado para la goma. Con la sexta para el equipo suriano. Precisamente esa conexión cartagenera le da ventaja de tres a las águilas del sur. Ya, otro hit, Maltín Polar. Disfruta el juego de las celebridades. Altuve, González, Félix Hernández, muchos más. Las celebridades en estos momentos son Urchela y Reinaldo Rodríguez. Las águilas están ganando seis carreras por tres. Que haga siete ganas. En esta serie. Cinco juegos. Dos ayer, Margarita. Siete por seis. Siete por una. Aquí siete a cinco y siete a dos. Reinaldo Rodríguez. Se había quedado un poco. Él tuvo como líder impulsor un rato en la liga. Pero se había quedado un poco. Ya llega a 24 carreras empujadas. Todavía por encima de él, René Reyes, el Pollito Rodríguez, que Dariel Álvarez y Danny Phipps en el estado Carabobo. El batazo entre el left y el centerfield persigue rápidamente. Valera no llega a la pelota. Pica va de un bound contra la cerca. Y Robinson abre el episodio con doble. Ante Manny Corpas, un doble de Maltín Polar disfruta el juego de las celebridades. Con José Altuve, Carlos González, Félix Hernández y muchos más. Viene José Flores a tomar turno. Qué importante batazo viniendo el inning para ver si el equipo de las águilas va más tranquilo para el noveno inning. En una repetición. Maltín Polar que te invita al juego de las celebridades. Aquí era tus entradas en tiquemundo.com. El gesto de Corpas cuando le dio Robinson ese batazo dañando el centerfield. La Moreira la tenía refrescando. Allá va a buscarla hacia atrás de nuevo Rudy Flores. Primero hacia un lado, después para el otro arranca Robinson. Ahora para la tercera y se les metió a esta tercera. Disparo lo cortó Edgar Durán. Buena visión de juego. Robinson gana una base extra. Y viene Alin Castillo a tomar turno. ¿Y este Robinson no puede jugar centerfield? Es rápido. O sea, sí tendrá experiencia allí también. Pero lo vamos a ver a partir del miércoles cuando la Zahila empieza a jugar sin Touchman. Él es muy rápido y con los Leones creo que tuvo unos partidos como jardineros centrales. Sí, son pocas las veces pero también ocurre, ¿no? No quiere decir que no va a pasar nunca. El batazo tremendo de Alin Castillo hacia el jardín izquierdo a lo más lejano. Señoras y señores, de aire contra la cerca cómodamente anota Robinson y Alin Castillo con largo doblete por el jardín izquierdo. Por esto, siete carreras por tres, lo que puede ser una estocada para los bravos en este partido. Bueno, ya por lo menos no va a tener que traer a Arsenio León. Bueno, no necesariamente lo pueden traer. Lo que ya no es situación de salvado para Arsenio León. Con este batazo que acaba de dar Alin Castillo por lo profundo del jardín izquierdo. Aquí está esta repetición de Martín Polar. Que te invita al juego de las celebridades. Adquiere tus entradas en tiquemundo.com Primero, con siete carreras. Siete. Siete a cuatro, a tres. Pero van siete. Todos los que han ganado en esta serie han hecho siete carreras, como le decía Reyes. Yaqueline Alburues, Daniela Romero e Ileana Pirela. Mañana juegan las chicas de la sub-20. Necesitan ganar por cuatro goles de diferencia o más a México para avanzar a la siguiente ronda. Bueno, ahí está Arsenio León. Sin posibilidad de salvar, pero para así mantener su brazo a tono. La oportunidad de salvar. Ahora, Rolling Alpicha la tiene. Se confundió Arsenio, tenía el doble play claro, listo. Ahora, intentan hacer el out. Allí, agarraron movido en la tercera. Durán lo persigue y lo toca Jonathan Herrera. Pero, tenía el doble play claro para poner la entrada en dos outs. Y el juego siete a cuatro. Y por eso es que el corredor de tercera, que es Durán, se viene al home. Es lo lógico en este tipo de situaciones. Yo me vengo al home para evitar el doble play. Bueno, lo logró Durán. A pesar de que Bravo tiene ahora una carrera menos, pero mantiene los dos corredores envasados. Llegó la lluvia. Sí. Sí. Llegó la lluvia aquí a Luis Aparicio el Grande o al complejo Luis Aparicio Montiel. Amaneció. Porque hoy hay fútbol por ahí. Entonces, ¿cómo? Uno que... Uno, cinco, seis. ¿Y el dos no? No, uno, dos, cinco, dos, seis. Uno, dos, cinco, dos, seis. Uno, dos, cinco, dos, seis. Fantasy. Bueno, va. ¿No quieres, no? Otro chance para doble play, Herrera. A segundo lado, tira a primera. Y Castillo, que Rodríguez completa la doble matanza. Y se terminó el partido. Las Águilas del Zulia. Se van arriba en la serie particular ante los Bravos. Tres victorias por dos. Terminan la semana con cuatro victorias en seis partidos disputados. Este domingo han derrotado siete carreras por cuatro al equipo margariteño. Afianzándose en el primer lugar el equipo de las Águilas del Zulia luego de siete semanas. De campeonato. Celebración en el terreno de Luis Aparicio el Grande porque ganaron las Águilas. Siete por cuatro el equipo de los Bravos. Triunfo para Leonel Campos. Derrota para Carlos Navas. Y Giovanni Urchela de nuevo. En plan estelar a la ofensiva respondiendo. Con ese doblete remolcador de dos carreras en el séptimo episodio. Siete por cuatro. Siete por cuatro la victoria definitiva. Siete carreras por tres. Tres por tres. Cuatro la ventaja. Siete por tres. La diferencia para las Águilas del Zulia. Siete a tres este triunfo. Que hemos compartido con todos ustedes.